Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de iOS 13 Beta 3. Ayer Apple lanzó esta versión para desarrolladores. Me imagino que en unos días o después que ustedes vean este video vamos a tener la beta pública en la cual todo el mundo la puede utilizar. Así que en este video les voy a mostrar 40 o más funciones y cambios que ha traído esta nueva beta. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es principalmente para los dispositivos que cuentan con el modo retrato como el iPhone X, iPhone XR, iPhone XS y XS+. Si nosotros nos vamos al centro de control y presionamos en el icono de la cámara vamos a ver que tenemos unos nuevos iconos para tomar un modo retrato, para tomar un selfie en modo retrato. En la beta 2 de iOS 13 esta función no está. Como por ejemplo si presionamos en la cámara, ustedes no van a ver esa función si ustedes tienen un iPhone X, iPhone XR, iPhone XS o XS+. Cuando hacemos 3D Touch en la opción para subir el volumen en nuestro dispositivo podemos ver que uno de los cambios que vamos a encontrar es que el icono del iPhone es mucho más pequeño. Ustedes pueden ver en la beta 2, esta es la beta 3, ustedes pueden ver que el icono es mucho más pequeño. También el indicador del volumen podemos ver que es mucho más notable en la beta 3. Lo que les voy a mostrar a continuación no les puedo enseñar pero esa función es especialmente para esas personas que tienen unos audífonos de la marca VIX. Cuando lo tenemos conectado en la parte de abajo aquí nos va a salir un pequeño icono para nosotros poder habilitar lo que es la cancelación de sonido. Aquí le va a salir este pequeño botón. No le puedo mostrar pero le va a salir aquí debajo para esas personas que tienen estos audífonos. Si nos vamos rápidamente a lo que es el teclado, ustedes van a ver que tenemos un pequeño cambio en lo que es el micrófono. Miren cómo se ve en la beta 2, se ve el micrófono y miren cómo se ve aquí en la beta 3. Es mucho más grande y el micrófono en sí lo han rellenado. Si lo cliqueamos ustedes pueden ver que hasta el teclado ha cambiado. Miren aquí se ve mucho más grande en iOS 13 beta 2. Miren cómo se ve en la segunda beta y así se ve en iOS 13 beta 3. Al hacer una captura de pantalla vamos a tener varias opciones que nosotros podemos utilizar. Déjenme hacer una captura de pantalla con este dispositivo en la misma página. Cuando nosotros vamos a lo que es la pantalla completa. Ups se me fue el fondo de pantalla. Si nos vamos a lo que es pantalla completa. Ustedes pueden ver que nos sale diferente en lo que es el dispositivo. En lo que es iOS 13 beta 3. Ustedes pueden ver si nos vamos a pantalla completa le va a salir de esta manera. En iOS 13 beta 2 ustedes pueden ver que es un poquito más pequeña. Si le damos a recortar. Miren cómo se ve en iOS 13 beta 2. Le damos a recortar aquí. Ustedes pueden ver que es mucho más fácil de poder recortar donde nosotros queremos en la beta 3 de iOS 13. Otra cosa que vamos a encontrar en esta beta. Es que cuando nosotros vamos a gestionar lo que es la lupa. Ustedes pueden ver que en iOS 13 beta 3 tenemos unos pequeños íconos donde dice opacidad. No en la lupa donde dice opacidad. También en la lupa tenemos un pequeño cambio. Si nosotros lo gestionamos. Ustedes pueden ver que en iOS 13 beta 2. Se ve como que un poquito más. Es como que más claro me parece. Algo así. No sé si ustedes pueden notarlo en cámara. Pero es un poquito más claro. También otra cosa que podemos notar aquí. Es que el ícono para eliminar ahora sí funciona. Ustedes pueden ver que funciona en iOS 13 beta 2. Ustedes pueden ver que no. No podíamos clickear este ícono. O sea no sale para nada. Y cuando le damos a compartir a nuestra captura de pantalla. Podemos ver que la X. Esta pequeña X ha cambiado. Ustedes pueden ver que tiene el círculo que la rodea. Y aquí en iOS 13 beta 2 solamente sale la X nada más. O sea no sale como en la beta 3. Otra cosa que pude notar aquí. Es que si nos vamos a Safari y le damos a compartir. Podemos ver que el ícono de noticia sale totalmente negro. Miren como sale aquí en la beta 2. Sale como se supone. Y aquí sale totalmente negro. No sé si ustedes pueden verlo. Está aquí. Miren ahí está. Y me acercanlo a ver si pueden verlo. Notarlo ahí. Pero está aquí. Sale totalmente negro. Imagino que esto debe ser un error. Así que esperemos que esto lo arreglen. O no sé si lo van a dejar así. Al solicitar un sitio web para computadora. Ustedes pueden ver que en la beta 2. El ícono es mucho más grande. En la beta 2 es mucho más pequeño que en la beta 3. Miren aquí se ve mucho más grande. Otra cosa en Safari que vamos a encontrar es cuando nos vamos a favoritos. Ustedes pueden ver que los íconos y las letras han cambiado de color. Ustedes pueden ver aquí se ven blanco. No importa si está en modo oscuro o en modo normal. Ustedes pueden ver que los íconos se ven blanco. Y en iOS 13 beta 3 ustedes pueden ver que los íconos se ven en azul. En Safari también vamos a encontrar otra nueva opción. Ustedes pueden ver aquí donde dice crear PDF. Esto lo han cambiado por marcar. Es la misma opción que tenemos pero lo han cambiado con marcar. Ahora no dice PDF solamente marcar. En la App Store vamos a encontrar un pequeño cambio. Solamente nos vamos aquí donde dice arcade. Esto es para los juegos que van a venir en otoño. Vamos a ver que tenemos unos nuevos pequeños videos sobre estos juegos. Han cambiado un poquito. Le voy a mostrar en la beta 2 que son diferentes. O sea los videos ustedes pueden ver y se ven los juegos. Pero aquí muestra otros diferentes. Esto lo vamos a ver ya en otoño cuando salga iOS 13 para el público. Esto será un servicio de suscripciones. En la cual ustedes deben pagar para poder jugar todos estos juegos. Como les dije al principio van a estar disponibles en otoño cuando salga iOS 13 y el nuevo o los nuevos iPhone de este año. Los cambios lo vamos a encontrar en la aplicación de mensajes. Si entramos aquí si le damos a estos tres puntitos. Ustedes pueden ver que aquí dice seleccionar mensaje, editar nombre y fotos. Aquí en la beta 3 podemos ver que dice manejar lista y también lo dice y también dice editar nombre y foto. Es prácticamente lo mismo por aquí lo han cambiado solamente dice seleccionar mensaje y aquí dice seleccionar mensaje y lista. También otra cosa que vamos a encontrar aquí en iOS 13 beta 3 es que cuando estamos escribiendo. Déjeme entrar aquí, déjeme buscar mi otro dispositivo para que ustedes vean de qué le estoy hablando. Cuando estamos escribiendo, ustedes pueden ver que si estamos en el modo oscuro, el indicador de que alguien está escribiendo también está en modo oscuro. Si está que no tiene el modo oscuro también le va a salir de esta manera, o sea el modo normal le va a salir así. Así que le voy a mostrar a ver si puedo replicar este mismo efecto, pero en este dispositivo. Vamos a ver para que ustedes vean, le voy a quitar el modo oscuro para que vean de qué le estoy hablando. Vamos a ver si puedo quitar esto porque esto se laguea demasiado. Vamos a quitarle el modo oscuro para que ustedes vean de qué estoy hablando. Cuando entramos a la aplicación de mensaje, vamos a escribir aquí rápido para que me dé la opción. Cuando escribo, ustedes verán, cuando escribo en este dispositivo, vamos a dar un mensaje. Miren ahora cómo se verá. Miren cómo se ve, ustedes pueden ver aquí que sale como siempre ha salido, como en gris. Como le dije al principio, cuando estamos en modo oscuro, le va a salir en modo oscuro. Cuando estamos editando un Memoji o un Animoji, si le damos a cancelar una vez que ya hayamos terminado. Aquí nos dice descartar. Miren lo que pasa cuando le damos en iOS 13, Beta 3. Aquí dice no guardar cambio o seguir editando. Aquí no dice nada de esto. Ustedes pueden ver, estos son algunos pequeños cambios que tenemos en los Memojis y Animojis. También otra cosa que podemos hacer es que podemos editar los Memojis o los Animojis directamente en aplicaciones de tercero, como por ejemplo WhatsApp. Si entramos aquí y vamos a seleccionar los Memojis, vamos a buscar lo que están por aquí. Mírenlo ahí. Ustedes pueden ver que tenemos aquí la opción de poder editarlo directamente desde aquí, desde la aplicación de WhatsApp. Esto no estaba antes que podíamos editar nuestros Memojis y nuestro Animoji directamente desde aquí. Y también nos sale la opción donde dice guardar cambios o también seguir editando. Así que esto no estaba antes. City Shortcut también ha recibido un poquito de amor en esta actualización. Vamos a entrar rápidamente para que ustedes vean de qué se trata. Si nosotros vamos donde dice agregar una nueva acción, ustedes pueden ver si le damos aquí donde dice aplicaciones, no va a salir de esta manera. Miren lo que pasa cuando lo hacemos en iOS 13, Beta 3. Le damos agregar y aplicaciones. Ustedes pueden ver que salen todos los íconos de las aplicaciones que nosotros tenemos o que podemos hacer una acción con todas estas aplicaciones. También podemos ver que la X también ha cambiado. Miren cómo se ve en la Beta 2 y así se ve en la Beta 3. Si nos vamos a ajuste, vamos a encontrar también unos pequeños cambios. Vámonos a ajuste donde dice iCloud para mostrarle algunas cositas que han cambiado aquí. Ustedes pueden ver en la Beta 2. Se recuerdan que el ícono de iCloud no estaba. O sea, lo habían quitado. Miren, aquí no se ve. Y también habían creado esta nueva sección donde dice suscripciones. Ustedes verán en iOS 13, Beta 2, donde dice suscripciones, lo han puesto en la parte de arriba y también han puesto el ícono de iCloud para atrás. La aplicación de salud también ha recibido un pequeño cambio. Cuando nosotros entramos, vamos a mostrarle aquí rápidamente para que ustedes vean de qué estoy hablando. Ustedes pueden ver que ese es el ícono que teníamos anteriormente en la Beta 2 y así se ve ahora en la Beta 3. Miren, los íconos son parecidos, pero aquí le han cambiado lo que es el color y algunas cositas. Esto es solamente para nuestro récord. O sea, solamente han cambiado este pequeño ícono y ya. En batería y brillo también tenemos algunos pequeños cambios. Si nos vamos a ver que cuando dice batería, brillo, entramos aquí. Ustedes pueden ver que tenemos todas estas opciones que estaban antes, pero no aquí en esa sección. Así que eso es un cambio que vamos a tener en iOS 13, Beta 3. Otro cambio que vamos a encontrar en iOS 13, Beta 3 es que cuando nosotros estamos subiendo una página, podemos ver que el indicador ahora se ve. No como antes, que cuando estábamos subiendo a una página prácticamente no se veía. Ustedes pueden ver aquí casi no se nota. Miren cómo se ve aquí en iOS 13, Beta 2. También se ve mucho mejor cuando estamos en Safari. La aplicación de File también ha recibido un pequeño cambio. Vamos a entrar rápidamente para la aplicación de archivo. Dije File, pero si entramos, como por ejemplo, y presionamos, hacemos 3D Touch, ustedes van a ver que tenemos un pequeño cambio. Aquí vamos a buscar esta foto para que ustedes vean. Si le hacemos 3D Touch, ustedes ven que el ícono de eliminar ahora sale en rojo. En iOS 13, Beta 2, ustedes pueden ver que nada más sale eliminar. También tenemos algunos pequeños cambios en estos íconos que están aquí. Find My iPhone ha recibido también un pequeño cambio con un nuevo apartado donde dice Yo, esto va a traer esas funciones que ustedes pueden gestionar en la cual le permitirán a sus amigos ver dónde ustedes están con la persona que ustedes quieran compartir su localización y así sucesivamente. También aquí le van a salir algunas cositas y los dispositivos que ya ustedes tienen en su cuenta de iCloud. Ustedes pueden ver que en la Beta 2 no sale nada de esto. Solamente tenemos personas, dispositivo y ya nada más. En la aplicación de notas también vamos a encontrar unos pequeños cambios. Ustedes pueden ver que ahora las opciones tienen su pequeño ícono como para ponerlo siempre arriba, para bloquear la nota, para compartir, para moverlo y también para eliminar. Todas tienen su ícono. Ustedes pueden ver, esta es la Beta 3. iOS 13, Beta 2 no tiene los íconos de las funciones en notas. Si nos vamos a la aplicación de fotos y le damos compartir, vamos a bajar un poquito. Podemos ver donde dice crear carátula, no sale nada en la Beta 2. Si nos vamos a la Beta 3 donde dice crear carátula, ustedes pueden ver que ahora sale lo que es el ícono de el Apple Watch. Lo que les voy a mostrar a continuación es un poquito complicado de hacer, pero se lo voy a mostrar para que ustedes vean esta función. Como por ejemplo, si conectamos o tenemos los Airpods en nuestro dispositivo, vamos a deslizar lo que es aquí para poder ver. Cuando le salga, vamos a darle a Bluetooth, ustedes pueden ver que le sale de esta manera en iOS 13 Beta 2, que no sale este pequeño circulito para seleccionarlo. Miren lo que pasa en iOS 13 Beta 3 para seleccionarlos. Así que vamos a ver 3D Touch aquí y ustedes pueden ver que nos sale lo que es el circulito para nosotros poder seleccionarlo. O sea, está mucho más definido en iOS 13 Beta 3. También otra cosa que pude notar es este pequeño ícono que tenemos en el centro de control para anunciar lo que es los mensajes con Siri. Vamos a hacerle 3D Touch porque tenemos varias funciones aquí. Como pueden ver, está activado. Lo podemos silenciar por una hora y desactivarlo por hoy. Así que esto no estaba antes aquí. No teníamos esta opción en iOS 13 Beta 2. También otra cosa que le quiero mencionar de lo que es anunciar los mensajes con Siri. Vamos a ver si encuentro lo que es el cambio que está por aquí. Lo he guardado. Le he tomado una captura de pantalla. Aquí tenemos esta nueva opción cuando nosotros activamos lo que es anunciar los mensajes con Siri. Ustedes pueden ver que este ícono ha cambiado. No es así. Antes no era así. Así que estas son algunas de las cosas que vamos a encontrar también. En lo que es anunciar los mensajes con Siri. Lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con transferencia de datos entre dispositivos. Ustedes pueden ver, según algunos usuarios, esta imagen que ustedes pueden ver aquí de varios dispositivos que se puede transferir datos de un dispositivo a otro con un cable USB. Vi un video que no le puedo mostrar de una persona conectando su PSP con su iPhone de esta manera como ustedes están viendo esta imagen. Y estaba viendo todos los datos que están en su memory card. Lo estaba viendo en su dispositivo en la aplicación de archivo. Otra de las cosas que tenemos en iOS 13 beta 3 es algo que me parece bastante interesante y creo que tiene que ver algo con lo que es el futuro. No le puedo mostrar cómo funciona, pero sí le voy a mostrar la opción porque la tenemos aquí. Algo que no le mencioné al principio es que esta beta no está disponible para el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. Una de las cosas que tenemos en iOS 13 beta 3 es que ahora tenemos esta opción que dice atención y corrección cuando estamos en una llamada. Bueno, en una videollamada. Lo que hace esto es que la cámara del iPhone XR, iPhone XS y XS Plus, eso no está disponible en el iPhone X. Lo que hace es que cuando tú estás en la llamada o en la videollamada, mejor dicho, hace que tú siempre estés como mirando directamente a la persona con la cual tú estás hablando. Normalmente cuando estamos en una videollamada, uno casi nunca mira a la persona directamente, pero con esta opción nosotros nos vamos a ver como que siempre estamos mirando a la persona con la cual estamos hablando en videollamada. Esto me parece bastante interesante porque así nos mantenemos enfocado en lo que es la videollamada. Yo espero haberle explicado esto bien porque yo sé que es un poquito confuso. Si nos vamos a ajuste donde dice privacidad, tenemos algunos pequeños cambios. Ustedes pueden ver donde dice condición y actividades físicas. El ícono ha cambiado. No sé si se recuerdan que era como amarillo. Déjenme buscar el otro dispositivo para mostrarle cómo era antes. Ustedes pueden ver iOS 13 Beta 2. Este es el ícono. Se ve amarillo con esas rayas. Y aquí ustedes pueden ver que es verde con un muñequito encima. También aquí vamos a encontrar otro cambio. Si nos vamos donde dice localizaciones, donde dice servicio y sistema. Y aquí vamos a encontrar lo que es esta función que es mejorar mapas. Una de las cosas que ha sido resuelta en iOS 13 Beta 3 es el volumen en YouTube. Ustedes saben que cuando subíamos o bajábamos el volumen en YouTube, ustedes pueden ver que salían los dos controles. Miren, aquí salen los dos. Ustedes pueden ver que sale el de iOS y el de la aplicación de YouTube. Ahora les voy a enseñar en iOS 13 Beta 3, que esto lo han arreglado. Solamente sale lo que es el control de YouTube. Mirenlo aquí. Mirenlo ahí. Solamente sale lo que es el control de YouTube. En la Beta 2, cuando subimos o bajamos el volumen, ustedes pueden ver que salen los dos. En la aplicación de música también ha resuelto un pequeño problema. Ustedes pueden ver lo que es la barra del volumen. No llega hasta el final. En iOS 13 Beta 3, ustedes pueden ver que sí llega hasta el final. O sea, esto lo han resuelto. En iOS 13 Beta 2, ustedes pueden ver que no llega del todo. Así que estos son todos los cambios y funciones que vamos a encontrar en iOS 13 Beta 3. Yo sé que hay muchas cositas más que están por ahí que no les mencioné. Si usted encuentra algo que no mencioné en este video, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. También si le han resuelto alguno de los errores que ustedes han tenido en betas anteriores. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Me tomó mucho tiempo para grabarlo y editarlo. Así que yo espero que lo aprecien mucho, que lo compartan con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que eso fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.